¿Qué tal amigos de Ritmo Abusión? Bienvenidos a la casa del terror de Ritmo Abusión. Ahora, Ángeles, plátricanos sobre este lugar. Estamos frente al lote funerario del heroico colegio militar. Este lote es considerado histórico también porque guarda los restos de algunos integrantes que también estuvieron en intervenciones y movimientos armados de finales del siglo XIX. Y pues bueno, es también icónico porque los compañeros siempre nos comentan de la historia del taxi. Una señora, supuestamente, dentro de los mitos y leyendas que aquí nos cuentan los compañeros, es que una señora aborda un taxi en el metro observatorio y pide que la traigan a este panteón. Una vez al año llega este taxi acompañado de esta señora vestida de negro y pide que la lleven a un lote. Llegan al lote, la señora dice, permítame un segundo, espéreme porque me voy a regresar con usted. Y al final nunca regresa la señora, se baja el taxista y empieza a buscar a la señora y jamás la encuentra. Luego plática con los sepultureros. En su canal Ritmovisión.